Hola, muy buenas a todos, aquí Carsul, bienvenidos una vez más a ThinCity y bueno, vamos a continuar por donde habíamos dejado que no he subido vídeo estos días porque, gente, he empezado las prácticas yo estoy estudiando informática y bueno, me han metido en una empresa y básicamente me tienen todo el día explotado llevo tardísimo a casa y cuando llego a casa pues lo único que tengo ganas de ver es mi camita, ¿vale? o sea, yo llego a casa, me meto en esta que puede ser mi habitación, aquí está mi cama y hago ¡puff! y a dormir, o sea, no hay no hay mucho más, así que bueno por eso no he estado subiendo vídeo, espero que lo entendáis y bueno, vamos a continuar con nuestras ciudadanos, casi no, es que por cierto el casino este sigue perdiendo dinero y me tiene martirizado, así que le vamos a poner una salita de estas, a ver si así gana algo más de pasta, porque vamos sal abacará, sal abacará, espero con dos salas de esas gane algo de dinero porque si no, estamos un poquito mal vale, ¿qué pasa con las tuberías? capacidad vamos bien de momento vamos bien, no veo que haya problema como mucho habrá que ponerle otro filtro de estos, que es caro, es caro, porque es caro gente, pero bueno hay que ponerlo, vamos a ver que dice la gente impuestos altos que quejica son los de la ciudad de verdad, que si impuestos altos que si no sé qué cerrados, se necesita personal, vale ya sabemos que hace falta personal en nuestra ciudad así que lo que había que hacer era ir aumentando esta mega torre y poner algún apartamento más demanda de clase baja por ejemplo, hacen falta así que vamos a construir aquí uno de clase baja vamos a poner otro evento ya sabéis con el que más ganamos pasta es con este, que es yo creo que lo más rentable que hay de este juego a la hora de hacer dinero así que bueno vamos a hacer un concierto de rock y aquí vamos a organizar una ópera de estas de The Globe y bien, a ver que me piden estos de aquí vamos a ver la tierra ya no da para más basura alcalde tenemos que ser más limpios la contaminación ha alcanzado niveles sin precedentes construye un centro de reciclaje haz que sea un más adelante ahora mismo un centro de reciclaje no me interesa mucho la verdad queremos dar un fiestón que dure toda la noche pero no te importa la basura ¿no? mientras me juntéis de dinero a mí no me importa temas de basura ¿dónde está el basurero? aquí bueno, de hecho tiene varias toneladas de basura y no tengo para otra cosa de estas mal asunto gente mal asunto ¿dónde puedo yo colocar el basurero? hombre, podría ampliar este caminito romper esto y colocar esto aquí o tampoco me dejas ah, puedo colocar otro montón de estércol eh, sí no es una bonita solución pero de momento de momento nos va a servir vale, esto de momento esto está cerrado le falta personal así que vamos a tener que construir otra megatorre gente es lo que estaba pensando si queremos más población más megatorres a ver que dicen los de megatorres apagón uuuh, ¿cómo que apagón? ¿cómo que apagón? la ciudad necesita electricidad vamos a parar un segundo esto vamos a ir al mercado global ya estamos comprando electricidad y aún así nos falta hmm vamos a ver ¿qué tenemos de electricidad? tenemos el parque eólico que ya como que es momento de mandarle un poquito a freír espárragos y poner una solar ¿no creéis? eh, puesto genera 8 en horas puntas este genera 3 o sea, este genera el doble no sé a qué hora estamos todavía hay sol sería momento de cambiarlo ahora vamos a hacerlo adiós parque eólico y de momento bienvenido central solar aquí perfecto vamos a añadirle algunos paneles extra de estos este, ¿qué hacía? ah, pero este necesitaba control net 16.000 con esto de momento vamos bien vamos a ponerle su cartelito y parece ser que necesitamos otro y seguimos en déficit what? pues eso sí que no me lo esperaba mmm vamos a darle al play vamos a ver qué tal evoluciona esto de momento esto debería valer vale, se están cargando las células fotovoltaicas estas eeeeh espérate que la hemos liado, gente no hay suficiente camiones de basura todo a su tiempo, gente o sea, calma calma vamos a ver me quieren pedir todo a la vez, gente y no hay tiempo esto no me deja ponerlo por aquí es que sería sería un puntazo pero claro tendría que quitar el almacén creo que es por ancho y no por por otra cosa vamos a colocar uno de estos aquí y otro de estos por aquí y otro de estos por aquí debería haber suficiente en teoría camiones de basura en teoría vale, vamos a ver tema de luz suministrando electricidad a la ciudad menos 6 con 4 vale, vamos a tener que colocar otra cosa central de fusión esto no sé si daba electricidad vamos a probar no, no da electricidad estamos en bancarrota vamos a parar esto un segundo estamos ahora mismo vamos a ver que está consumiendo tanto especialización de la ciudad mega torres mega torres pero esto es en dinero vale residenciales da poca pasta sé que va a ser una pasada que mucha gente se va a ir me da igual necesitamos dinero gente que se abrochen un poquito el cinturón estamos en crisis y hay que pagar esta central eléctrica que necesitamos ampliar podría ponerle un módulo pero es que esto no tenemos control net a ver que tal evoluciona la población 77.450 vamos a ver si se va la gente de momento parecen que aguantan de momento y habría que poner un pequeño parque eólico para cubrir las necesidades extra hombre, lo suyo sería una central nuclear pero si explota es lo que estoy pensando nivel de estudios bueno, no tenemos un mal nivel de estudios realmente y no sé si aquí me entraría una central nuclear y nos quitamos de problemas si entraría bueno gente llegó el momento espérate si no tengo dinero para central ¿no? ahora mismo 145.000 tendría que pedir un préstamo vamos a pedir un préstamo 50.000 50.000 sé que me estoy endeudando pero a ver para qué está el dinero gente si no es para gastarlo vale, vamos a ver cuando pase el mes lo cambio vale ya me han pagado perfecto para, 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 para antes de que la gente empiece a huir vale con esto sobra electricidad me dicen tampoco creéis que sobra en exceso pero oye ahora la luz no debe ser un problema esto sí que el vertedero está lleno es un problemilla bastante tocho y me molaría que fuera como en el Cities Skylines que puedes mover los edificios hombre baje no sé qué quizás sea hora de mover el basurero y colocarlo yo que sé por una zona de estas ¿creéis que aquí entra un basurero? hombre entraría aquí pero al lado del estadio como que no lo veo ¿no gente? al lado de la central pues mira al lado de la central no te diría yo que no otro basurero por aquí vamos a ponerle un par de camiones y una incineradora que no tengo dinero pero bueno poquito a poco sí la ciudad se está fiando un poquillo gente es lo que hay que hacer gente si no vamos a estar mal todo el rato con la basura y con la luz y bueno al momento esto debería empezar a cubrir las necesidades de basura en teoria vamos a ponerle también otro camión más yo creo por aquí no tengo más dinero pero vale bueno esta va a ser la parte sucia de la ciudad ¿vale? es como los simpson ¿vale? la central de los simpson tenerlo en cuenta y vale megatorre te puedo ampliar otro nivel más ¿verdad? dime que sí vale ¿qué más necesitamos? clase baja todavía necesitamos más pero no tenemos simoleones vale va a haber que ahorrar un poquitín aguantar un poquito ¿qué tal van los eventos? este va bien este también va bien y la contaminación bueno bueno nadie se da cuenta ¿verdad? no nadie se ha dado cuenta vale un edificio hay que destruir ¿dónde? aquí vale destruimos esto y bueno la contaminación si no la miráis no se ve esta cantidad enorme de contaminación espera Dios mío gente si esto no da que no podía aguantarlo más en fin estamos en menos 5.000 ¿qué está consumiendo tanto? el casino gente el casino el casino este es muy ruina en serio si lo apago mirad apago el casino y mágicamente empezamos a ganar dinero es que no es normal que perdamos 140.000 en beneficios al día no es normal sinceramente lo voy a mantener apagado durante un rato porque es que necesitamos ahora mismo el dinero de hecho acabamos de ganar 200.000 en nada o sea what the fuck vamos a apagar todo esto vamos a apagar el siguiente evento que dentro de lo que cabe los eventos es lo que nos están manteniendo a flote con los beneficios y bueno central nuclear ¿qué tal vas? ¿vas a observarla de cerca? no sé qué tan seguro es tener aquí estos postes mira mira el pobre hombre este espero que no explote porque como explote nuestra ciudad se va a ir un poquito al fresco quizá debería haberla puesto aquí reformar un poquito la ciudad pero de momento van bien este casino no van mal de beneficios pero tampoco es que sea nada así espectacular entonces ponemos un poquillo justos a ver tú te puedo añadir pisos podemos añadir uno de clase alta vamos a ponerlo y aquí otro de clase baja haría falta sí sé que estoy perdiendo dinero y realmente me hace falta industria baja tecnología tecnología media no tengo simoleones ¿cuánto cuesta esto? 92.000 no mejorar partamentos de momento apartamentos luego ya vemos que hacemos bueno ahí van creciendo nuestras pequeñas megatorres aún así la ciudad mola ¿vale? o sea la ves desde aquí dices madre mía pedazo de ciudad y si la ves ya desde la ciudad de al lado que aunque no parezca parece que tengo dos ciudades a ver simcity es muy cuadriculado como veis me molaría que fuera más estilo city y skylines que puedes construir en cualquier sitio pero pero tiene su propio encanto si les estas manchas de contaminación no me gustan nada pero bueno ¿qué se va a hacer gente? estoy un poquito constipado también por si lo habéis notado es verdad estoy constipado vale podemos añadir luego el piso que quería de sí podemos venga uno de estos y quizá ahora que ganamos dinero sería momento de añadir algo más de estudios más que nada para que no explote esta central nuclear que de hecho necesita agua vamos a poner de momento una de estas chustas aquí al lado aunque al lado de la depuradora no sé si es 100% sano me da a mí que no que acabo de liarla es lo que tiene no jugar gente os lo juro la lía es muy parda ¿dónde puedo poner yo esta otra? aquí al lado de esta otra que extrae agua y quitamos esta vamos a quitarla porque no quiero que extraigan agua contaminada y que se lie vale edificios abandonados hay dos sin lugar para enviar mercancías ¿y tú? ¿también estás abandonado? no hay otro que no sé realmente aquí bajo valor del terreno bueno no sé por qué bajo valor del terreno si realmente en frente de un casino es tendría que ser un valor bastante alto por cierto ¿a ti te puedo mejorar en algo? bueno te puedo poner tu letrerito worth ¿qué más podemos poner? quiero aprovechar al tope la ciudad y no sé qué tal van baja cualificación las fábricas se quejan de que no encuentran trabajadores cualificados construye más escuelas centro estudios superiores no sé si tengo alguno creo que solo tengo una escuela en toda la ciudad así que estaría bien construir uno vamos a construir uno aquí y podríamos construir algo más en plan vamos a poner una parada autobús en frente para que la gente venga aquí y podríamos construir la uni no porque es muy grande no va a entrar pero una biblioteca al lado yo creo que ni al pelo vale yo creo que nuestra ciudad tiene todavía tiene para el rato vale luego más adelante voy a construir en esta zona otra megatorre ahí como veis son muy importantes para la hora de tener más ciudadanos que de hecho hace falta otro no sé por qué piden tanta gente de poco nivel o así decirlo así que bueno vale tú que te puedo poner a ti estaría bien más más clase alta en servicios vamos bien nos haría falta algo de nivel de educación educa no solo a los niños de la megatorre sino también a los de la ciudad pues no te diría yo que no está mal esto cuesta 70.000 eso sí pero o la oficina de tecnología no vamos a poner un nivel de educación yo creo que va a hacer falta impuestos altos pues creo que ahora que ganamos 6.000 podríamos bajar un poco los impuestos vale vamos a bajar otro poco hasta que se estabilicen 2.000 más o menos de ganancia yo creo 3.000 ganamos uff 184 vamos justillos pero bueno poco a poco con lo que vamos a ganar pasta es con esto que esto ya sabéis que nos forramos y bueno mientras tanto quiero dar una vueltecilla vamos a ponerlo a velocidad bueno vamos a dejarlo a velocidad rápido que si no no ganamos nada pero bueno que os parece la ciudad que nos está quedando yo creo que bastante chula ¿no? me molaría ocultar la interfaz aunque no sé realmente si puedo ocultar la interfaz con algún botón madre mía tú cuánta gente ¿no? ¿a dónde vais? locos dios pues nuestra ciudad tiene bastante gente aunque no sé por qué van todos por el mismo camino son ludopatas supongo pero bueno por esta calle no va nadie y por la otra sí no sé cosas de los Sims este edificio verde es muy chulo la iglesia está súper bien detallada eso me gusta mucho está muy muy currada aunque cuando acercas te pone como un desenfoque ahí extraño pero mola luego tenemos aquí el ayuntamiento que lo podemos actualizar la biblioteca al lado del centro de estudios que yo creo que es bastante coherente lo que no creo que sea muy coherente es poner al lado eso pero bueno vale esto es habla de ampliación aumenta el valor de clase nada no me interesa eso sí vamos a ponerle el letrerín una bandera y la biblioteca creo que no se puede ampliar ¿no? pero bueno poquito a poco vale tú te puedo ampliar de alguna manera o tienes ya tiene todo vale perfecto me mola me mola me mola como ha quedado la ciudad de hecho la entrada de la ciudad es muy muy neoyorquina si quitas que es moderna los paneles solares queda muy muy chula me está gustando mucho luego tenemos nuestra central nuclear estilo Los Simpsons que de hecho creo que debería ir a la universidad estudiar nuevas por cierto ya hemos ganado esto vamos a organizar otro evento vale esto por aquí organizar evento aquí y lo que os decía creo que debería ir a no la oficina progressive que es de seguros no la voy a construir por ahora no me interesa lo siento más adelante aunque como tenga un desastre se va a liar parda pero oye el casino este mola no sé si puedo ampliarlo creo que está ah no no está a tope podría ponerle otra sí quedaría hiper chulo pero me da que no tengo ya tenemos una década así que no voy a repetir porque no creo que la gente le haga gracia venir siempre a lo mismo pero oye voy a poner otra salita una sala ahí yo creo que van bien más casinos más dinero todo cuadra ¿no? y aquí en electricidad generamos muy justo y de hecho habría que colocar otro reactor donde colocarlo ya es un misterio pero bueno a ver cómo es el cartel nuclear power poder nuclear eso sí la contaminación que no sé dónde se ve debe ser enorme vamos a ver contaminación terrestre no contaminación atmosférica pues no contamina la central a pesar de soltar todo ese humo contamina más esto no es mucha más contaminación de la que hay en Madrid sinceramente y esto se está llenando habría que poner otra cosa de estas así que nada a depurar ¿bajas? sí vale va bajando ¿no? ¿no con dos o no con cuatro? esto es procesado vale me estaba liando vale y tú pues 0,1 toneladas no da más no da más gente vale vamos a ver tú ¿te puedo construir algo más? el nivel de escuela por favor aquí educación qué chulo queda al final vale a ti hay algo a ver qué pide este oye Carsur podremos las puertas a la frontera digital considera esta oferta a Caldemir hacia el futuro la academia no gracias no quiero una academia construirla más que nada porque ocupa como la ciudad entera y no hay espacio luego para nada nivel máximo de megatorre no puedo poner más solo puedo poner coronas ya corona de energía eólica pues no nos vendría mal sinceramente corona turística de clase baja corona publicitaria aumenta los beneficios de los niveles de centro comercial de oficinas de megatorre no tenemos así que nada parque con gradas más felicidad creo que esto más turistas que nunca lo he visto aparte de esa corona porque nunca la suelo poner y en este pondremos la otra corona me mola hay que ir viendo donde vamos a construir la siguiente megatorre porque sinceramente no sé dónde colocarla ahora mismo creo que va a colocar otra elitista de estas chulas pero dónde aquí al lado quedaría mejor en un nivel más o menos aquí para que sea más o menos paralelo o aquí ay 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 las dudas dudas vamos a ver aquí ocuparía esto tendría que quitar esta franja pero creo que puede cuadrar entre comillas un edificio aquí yo creo que puede cuadrar aquí podría pero tan pegado no me mola yo creo que mejor por aquí no sé qué opináis gente de poner una ahí espérate puedo construir corona ¿no? sí vale no no ya tengo el nivel tope la corona era en este gente me estoy equivocando falta electricidad de hecho aquí no puedo poner la eólica no esto es depuradora de aire absorbe la contaminación energía solar de quinta generación necesito investigarlo en la universidad oh fuck y ahora estamos mal de electricidad me parece cero estamos en cero ok en fin gente vamos a dejarlo aquí si os ha gustado podéis darle a like y nada gente nos vemos en el próximo capítulo ¿vale? espero que os haya gustado y hasta la próxima